Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación traen como consecuencia una nueva enseñanza en las ciencias de la comunicación, acorde al valor estratégico que tiene la información actualmente. Un comunicador moderno debe conocer los lenguajes y las tecnologías de la producción digital, así como el diseño de estrategias comunicativas. El comunicador egresado de la UAM Coajimalpa puede desarrollarse profesionalmente en empresas, instituciones educativas, organizaciones políticas y sociales, medios de comunicación, radio, televisión, prensa, internet, agencias de información, comunicación y publicitarias. En los institutos de investigación, desarrollando la difusión de los proyectos científicos. En las organizaciones públicas y privadas, elaborando proyectos y acciones de comunicación tanto al interior como hacia el exterior. La licenciatura en ciencias de la comunicación tiene como objetivo formar profesionales conscientes del valor estratégico de la comunicación en el contexto de la sociedad, del conocimiento y la cultura digital, capaces de diseñar, producir, analizar y evaluar mensajes y estrategias comunicativas que coadyuven al desarrollo del modo en que se llevan a cabo los procesos de producción, circulación y consumo de mensajes en las organizaciones, la educación y la política. La licenciatura en ciencias de la sociedad